¡Suscríbete al canal! Señor Juan. Decidí revisar su expediente, y decidí aceptar tu terapia. Muchas gracias doctor. Ningún otro psicólogo ha querido hablar conmigo. Muy bien señor. ¿Por qué no comienzas contándome cómo fue que terminaste aquí, en este hospital psiquiátrico? Muy bien. Pero una vez que comience a contarle toda mi historia, no me detendré hasta terminar. Así que podré contestar todas sus preguntas una vez que termine de contarle todo y cómo fue. Le empiezo diciendo que yo soy padre soltero, pues mi esposa había fallecido en la labor de parto. Tenía un trabajo en una oficina, que la verdad era muy estresante. Pero no por eso voy a descuidar a mi hija, cuando ella cumplió los 6 años entró a la primaria. Pero después de una semana ella comenzó a tener pesadillas muy ocurrentes. Decía que un monstruo estaba en su armario. Yo tomaba el asunto como cosas de niños y lo dejaba pasar. Yo estaba más concentrado en mi trabajo ya que en esos tiempos abundaba la escasez de trabajo y no podía descuidar a mi pequeña. Pero un día tuve una pelea con mi jefe, a lo cual renuncié, y recuerdo perfectamente que regrese muy estresado y de mal humor a mi casa. Cuando subí las escaleras para acostarme en mi cama, mi hija salió muy asustada de su cuarto, diciéndome que el monstruo la había asustado y le mostró unos niños muertos y con la piel blanca que tenía colgando de sus garas. Yo como estaba de mal humor le grité a mi hija y le dije que se fuera y que le dijera al monstruo que ya no la moleste. A lo cual ella se fue llorando a su cuarto. Me encerré en mi cuarto y me acosté y al poco rato me quedé dormido. A la mañana siguiente desperté muy preocupado por mi hija ya que me sentía culpable por lo que le dije en la noche, así que fui a su habitación pero al parecer mi hija seguía dormida, abajo de sus sábanas, con cuidado la destape y estaba con sus ojos abiertos y mirando hacia el techo, le hablé pero ella no me contestaba, la verdad pues la entiendo, porque en ese momento supuse que ella estaba molesta conmigo por lo de anoche, le dije que bajaría a la cocina para prepararle su desayuno para irse a la escuela. Le grité pero ella no me respondía, subí al otro piso porque pensé que ella no me había escuchado, cuando entré a su cuarto ella seguía como estaba cuando yo había bajado, la moví pero al momento de tocarla ella estaba fría como el hielo, y ella no reaccionaba, ahí fue cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, llamé a una ambulancia y se la llevaron al hospital. En el hospital me dijeron que ella había fallecido por una gran impresión. Estuve en su velorio y ahí me puse a llorar por su pérdida. Cuando llegué a mi casa, tomé un vino que está en la mesa y me puse a beber. El alcohol me terminó venciendo, me sentía el peor padre de la historia, ya que lo último que había hecho con mi pequeña fue pelar y nunca tuve la oportunidad de disculparme con ella. De pronto escuché algo que se caía en la parte de arriba y subí con un bate de béisbol para enfrentarme cara a cara con un ladrón. Cuando entré al cuarto de mi hija vi que una rata estaba arriba de su mesita de mi hija y me di cuenta que unos cuadernos estaban tirados en el piso, solamente dije estúpida rata me diste un gran susto. Me puse a recoger lo que estaba en el piso mientras lloraba de tristeza al ver el cuarto de mi hija vacío y recordando cuando jugaba aquí con ella. Entonces al recoger el último cuaderno que quedaba, me di cuneta que en la portada decía diario. Era el diario de mi hija y me puse a leerlo. Querido diario, hoy entré por primera vez a la escuela, la maestra que me tocó es muy buena conmigo y la considero como mi mejor amiga. Querido diario, hoy la maestra nos dejó una actividad que consistía en dibujar algo que queremos ser de grandes. Yo me dibujé a mí de veterinaria porque me gustan mucho los animales y porque quisiera dedicarme a eso cuando sea grande. La maestra me sacó un día en mi actividad porque me dijo que eso sí es una buena opción. Querido diario, ayer en la noche cuando me desperté para bajar al baño y regresar a mi cuarto escuché un ruido extraño en mi armario y me di cuenta que había un monstruo detrás de la pared de mi armario. Él tenía un gran cuerno y nada más mostraba la mitad de su cara y al día siguiente le conté a papá lo que había visto. Él solamente me dijo que solo eran pesadillas y que el monstruo no existía. Querido diario, ayer mientras recogía mis útiles luego de terminar mi tarea, vi que el monstruo estaba en el armario pero ahora vi que él tenía un brazo muy largo y me saludó con su mano larga, así que salí corriendo de mi cuarto para decirle a papá. Cuando papá vino me dijo que no había nadie y que todo estaba bien. Querido diario, hoy me pasó algo muy feo y me tocó ver lo peor que pude ver en toda mi vida. El monstruo estaba viéndome fijamente y él sacó su brazo largo y vi que en sus garras había niños colgando de cada uno de sus dedos y sin ojos. Querido diario, le conté a mi padre lo que vi y él solamente me gritó y me dijo que el monstruo no me haría daño y que le dijera que ya no me molestara. Ahora mismo estoy escuchando como el monstruo sale de mi armario y viene hacia acá. Ahora mismo estoy escondida abajo de mis sábanas y le haré caso a mi padre y seré una buena hija. Le diré de una vez por todas al monstruo que por favor ya no me moleste y tendré contento a mi padre. En ese momento me sentí el peor padre de toda la historia por no apoyar a mi hija cuando más me necesito. Así que me puse a llorar nuevamente, cuando vi bien el armario de mi hija, vi adentro de este, otro cuaderno. Pero este estaba muy diferente, estaba todo descuidado y las hojas rotas, lo vi bien y ese también decía diario, así que me puse a leerlo. Querido diario, hoy estuve pasando por las escuelas en busca de nuevos amigos, pero la gente se asusta cuando me ve, llegan a llamarme monstruo, incluso demonio. Hoy vi a una niña muy bonita, y quería ser su amigo, la seguí hasta su casa, me metí por la puerta de atrás para que no me viera. Me metí sin que me viera a su cuarto y me metí a su armario y ahí me oculté. Querido diario, hoy por la noche me asomé silenciosamente, pero hice un poco de ruido y ella lo notó, lo bueno que hice un agujero en el armario donde pude ocultarme rápido. Hoy mismo me asomé y ella me vio, y se ocultó debajo de sus sábanas, creo que es tímida, así que me iré mostrando poco a poco para que agarre confianza. Querido diario, parece que ella no quiere ser mi amiga, parece que se asusta conmigo, así que la saludé con mi brazo pero ella volvió a hacer lo mismo, salió de su cuarto y trajo a su papá. Pero me oculté rápido. Querido diario, la pequeña sí que parece que se asusta demasiado, conmigo le quise mostrar que yo también tengo amigos. Saqué mi mano y le mostré a mis amigos, pero al verlos se puso a llorar y salió corriendo de su cuarto, desde aquí la escuché llorar. Cuando su padre llegó, cuando escuché que estaban subiendo las escaleras me volví a esconder, desde aquí escuché como le gritaba, unos momentos después escuché como ella estaba llorando, agarró un lápiz y un cuaderno de su mesita, y se escondió debajo de sus sábanas. Salí del armario para poder consolarla, cuando me puse al lado de la cama ella se quitó la sabana, pero cuando me vio, ella se empalideció y puso su mano en su pecho y solo se quedó mirando al techo. Intenté despertarla pero no respondía, puse el cuaderno y el lápiz en su mesita, para que no se maltratara o se enterra el lápiz mientras ella dormía. Querido diario, hoy ha pasado lo que siempre pasa cuando me muestro a los niños, que quiero que sean mis amigos, los padres llaman a algo que se llama ambulancia, siempre es lo mismo, unas personas se llevan a la niña a algo que se llama hospital, y después se las llevan a un lugar llamado panteón. Querido diario, ya pasó el tiempo que siempre pasa, así que iré a ese lugar llamado panteón a desenterrar a la niña, no sé por qué las personas se acostumbran a enterrar a mis amigos, y ella como siempre no se moverá así que tendré que buscar unos hilos y atarla para que esté con mis demás amigos, debo buscar otra forma de que estén conmigo, ya que ya no queda más espacio en mi mano para poder colgarlos. En ese momento no supe qué pensar, pero en ese preciso momento escuché como los botes de basura de mi patio trasero se caían y me asomé por la ventana. Vi como un enorme brazo con garras y pelo se iba para atrás de la casa, en ese momento tomé el bath furioso, ese desgraciado había sido el responsable de la muerte de mi hija. Como yo seguía bajo los efectos del alcohol me tropecé por las escaleras y cuando caí al suelo me desmayé. En la noche me desperté y me fui rápido al panteón donde estaba mi hija, cuando llegué, su tumba estaba rota y abierta, adentro no estaba mi hija. El velador llamó a la policía porque escuchó ruidos extraños y me llevaron porque pensaron que yo había sido el causante de la desaparición de mi hija, le conté lo del diario y lo del brazo que había visto. Y así fue como terminé aquí Doc. A juzgar por su cara ya sé que es lo que me va a decir, pero yo le diré una cosa. ¿Sus hijos no le han dicho que ven a un monstruo de brazo largo en su armario? Bueno, ya que el pelotudo del bandililos no está aquí para hacer su despedida, ahora yo les diré que si por favor se suscriben a mi canal llamado Paquito Free Fire, que soy bien insano en mi poderosísimo Free Fire, suscríbanse y dejen su like y denme todo su dinero. Advertencia, la siguiente historia que están a punto de ver, no fue hecha por mi, y mucho menos escrita. Esta historia la escuché hace tiempo en Youtube, y como me gustó decidí compartirla con ustedes. Te recomiendo ver este video con las luces apagadas y de noche, y obviamente que esté solo en tu casa. Te recomiendo usar audífonos para una mejor experiencia, y no bajar a la parte de los comentarios ni a la descripción del video. Sin nada más que decir vamos con el video de una buena vez. ¿Acaso tú eres una persona habladora? ¿O eres una persona que no cree en cosas paranormales? Bueno, seguramente has escuchado la típica frase, que muchas personas dicen. Los fantasmas no existen y solo son cuentos para espantar a los niños. ¿Pero qué pasa su te digo que te has equivocado todo este tiempo, y a continuación veremos lo que le ocurrió a esta niña? Estos eran un grupo de primos que estaban en su casa, pero había algo, y es que, a una niña, se le caracterizaba por ser muy valiente a comparación de todos sus primos. Ja ja ja, pero que bien no las estamos pasando primos, ya tenía mucho rato que no estábamos así todos juntos. Por cierto Tania, vamos a ver la peli de terror que les dije que viéramos la semana pasada, aquí la traigo para que todos la veamos con palomitas. Ja ja ja, va a ser difícil que me asuste, yo no creo en esas cosas de fantasmas, porque eso no existe. ¿A poco si Tania, bueno no importa, vamos Diego, ponte la peli? Los niños vieron su película, pero al parecer Tania era la única que no se asustaba con nada, incluso hasta el punto de querer dormirse del aburrimiento, entonces los niños después terminaron asustados. Pero, en la tele estaban pasando un programa, que según si marcabas a un número, podías presenciar algo paranormal. A ver Tania si muy valiente marca ese número que te dice que vas a presenciar algo paranormal. Ja ja, que primos tan más tontos, es obvio que no va a pasar nada si marco a ese número. Pero para que vean que no va a pasar nada, le marcaré al número. Tania procedió a marcar al número. Pero al cabo de un rato no pasaba nada de nada. Ya ha pasado más de una semana, y jamás le pasó y le ocurrió algo paranormal a Tania. Ja ja, ya vieron primos, ya ven que no ha ocurrido nada paranormal, esos programas son solo charlatanes que quieren ganar público y dinero, diciendo no se que tantas tonterías. Ya ha pasado una semana y no me ha ocurrido nada. Guau Tania si que eres muy valiente, y mis respetos para ti ya que yo jamás me atrevería a marcar ese número. Estoy de acuerdo con Diego ya que, yo jamás también lo hubiese hecho. Ya ven primos eso no existe, tranquilos aquí nunca va a ocurrir algo así así, los fantasmas no existen. Pero al poco rato lo que los niños no supieron, era que iba a pasar algo con la familia, ya que hubo un accidente y se tuvieron que llevar al papá de uno de los primos al hospital, y por ende todos los niños y Tania se quedaron solos en la casa, todos ellos se pusieron a ver la tele, pero el poco rato a todos les dio sueño. Todos se fueron a dormir a una misma habitación. Pero al parecer la única que no podía dormir era Tania, ya que esta se sentía observada por algo o alguien. Em, pero te extrañas sensaciones esta, no puedo dormir, bueno no importa intentaré hacerlo. Pero que carajos fue eso, iré a revisar. Aquí no hay nadie, mejor me iré a dormir porque yo creo que ya me estoy volviendo loca. Otra vez ese ruido, de seguro son estos que me quieren hacer una broma pero no les va a funcionar. Ya te vi Diego, no te hagas y ya mejor déjenme dormir. Pero de que hablas Tania, todos estamos aquí, y yo también. Tania volteó viendo que su primo estaba ahí. En ese preciso momento, la puerta comenzó a abrirse poco a poco. Todos estaban asustados menos Tania, Tania los tranquilizó diciéndoles que lo más seguro es que haya sido el viento. Así que Tania procedió a cerrar la puerta de nuevo. Pero otra vez se volvió a abrir sola. Entonces Tania le puso el seguro. Pero cual fue su sorpresa al ver que la puerta aún seguía abriéndose. Tranquilícense todos primos, a lo mejor y el seguro ya no sirve, mejor ya vámonos a dormir todos. Pero que fue ese ruido. De repente la puerta se abrió de golpe, y vieron que de ahí salió una sombra con extraños ojos rojos. Todos los primos salieron corriendo de la habitación excepto Tania ya que esa cosa se paró enfrente de ella y no la dejaba irse. Tania ya estaba muerta de miedo. La sombra con voz de ultratumba y muy gruesa le dijo. Cuidado con lo que deseas. Tania despertó en la sala de su casa. Ella de repente recordó lo que había pasado la noche anterior. Entonces Tania pensó que había tenido una pesadilla, y entonces, llegó uno de sus primos. Era su primo Diego y él se acercó a ella. Tania le preguntó que a qué hora le habían traído a su casa, y Diego le contestó lo siguiente. ¿Cómo que ya no te acuerdas de nada? Ayer todos en la noche después de que sacó central al cuarto, todos salimos corriendo menos tú. Entonces en el momento que salimos, como en los 10 minutos llegaron todos, les platicamos lo que había pasado, y que te habías quedado ahí encerrada. Nuestros padres creyeron que un ladrón se había metido a la casa, y trataron de abrir el cuarto que estaba cerrado, y como no pudieron se brincaron por la ventana. Entonces te encontraron a ti tirada en el piso, y al parecer te habías desmayado. Entonces nos metrajeron a todos aquí a tu casa, y nos quedamos a dormir todos aquí. Desde ese entonces, Tania ya no fue la misma, y ahora, todas las noches que siempre se va a dormir, escucha siempre esa misma voz que le decía. Cuidado con lo que deseas. Y bueno amigos hemos llegado al final de este video, espero y a todos ustedes les haya gustado esta historia ya que fue algo corta, compartan este video con todos sus amigos y también suscríbanse al canal, para traerles más historias de terror. Ojalá ya muchos de ustedes este video les haya servido de lección, y no hablemos por hablar las cosas, o si no ya veremos las consecuencias más adelante damas y caballeros. Hasta la próxima amigos y amigas, me despido. Advertencia, el siguiente video no es mío, ni mucho menos yo inventé la historia, esto lo escuche ya hace mucho tiempo, y como me pareció muy interesante, decidí compartirla con ustedes amigos, traénganse botana y una pepsi bien helada, porque la siguiente historia está bien interesante. Hola muy buenas a todos amigos. Bueno no sé cómo empezar esta historia, pero empezaré dándoles un poco de contexto. Seguramente muchos han escuchado que Disney tiene varios parques abandonados. Pues un caso en particular de todos, fue uno que está en la isla de las Bahamas. Hablo del palacio de Mowgli, el cual nadie sabe cómo fue que fue abandonado. Disney culpó a los trabajadores ya que decía que eran bastante perezosos, solo por ser de las Bahamas. Disney también culpó a sus aguas ya que decía que eran muy poco profundas y por ende los cruceros se arriesgaban a displomarse. Y simplemente que por estos pretextos, es que Disney abandonó uno de sus proyectos. Disney gastó más de 3 millones de dólares en la construcción, para que al final fuera abandonado. Bueno ya diciéndoles todo esto comenzamos con mi historia. Yo soy una persona aventurera la cual investigó mucho sobre ese parque abandonado. Me di cuenta que Disney lo había abandonado y no sabía la razón del cual fue, muchos afirmaban que se metían a esa isla, e iban al palacio de Mowgli para llevarse todo lo que pudieran. A mi la verdad me pareció muy interesante el cual fue que Disney lo abandonó, porque básicamente lo construyeron para abandonarlo y nadie sabe la razón verdadera. Así es que, decidí yo mismo a ver lo que ocurría. Decidí ir a la ciudad muy cercana a la isla, y muchos de los habitantes al preguntarle sobre el palacio de Mowgli, ellos se burlaban, incluso me insultaban, solamente con decirles eso. Decidí investigar sobre mi propia cuenta la ubicación correcta, hasta que por fin después de unos cuantos días, tras estudio y estudio, conseguí la ubicación correcta hacia el palacio de Mowgli. Tomé mi bote y me dirigí hacia esa isla. Wow, pero que pinche gente más grosera, solo por preguntarles la ubicación me insultan, bueno que más da, no hay tiempo que perder. Estaba un poco ansioso y asustado a la vez, porque no quería meterme en problemas, pero bueno, ya ni modo, todo sea por saber la verdad, aunque a la vez estoy muy muy asustado. Llegando a la isla estacioné mi bote en el muelle para los barcos. Pisé tierra de la isla y comenzó a observar todo el lugar, comenzando viendo todo lo de mi alrededor solamente era pura naturaleza, y todas las construcciones estaban carcomidas por la naturaleza, era una extraña combinación entre piedra y naturaleza, todo tipo de plantas y la lleva muy alta, todo esto hacía que el lugar se viera muy tétrico. Comencé a caminar sobre el lugar para ver que me encontraba, pero solo habían muebles sucios, y al parecer había mucho vandalismo. Paredes pintadas, grafitis, etc. Pero que lugar más raro, no se pero todo esto me da mala espina, no se si mejor me voy o sigo con esto. Decidí entrar al lugar principal, o sea se al palacio de Mowgli. Comencé a caminar entrando al palacio, pero me percaté que en la entrada había un cartel que decía Abandonado por Disney. Era obvio que algún empleado quería hacer algo de protesta. Pero bueno que más da, entremos de una buena vez. También observé a mis alrededores y cerca de la entrada había una gran estatua de Balú, aquel oso que sale en las películas del libro de la selva, y eso era lo único interesante de la isla, a pesar de que estuviese todo oxidada y cubierta de caca de pájaro. Ahora si entremos de una buena vez. Observando bien el lugar vi que todo estaba hecho ruinas, observé muy bien el mobiliario, y me percaté en que en las mesas había más carteles con la misma frase que decía en la entrada. Abandonado por Disney. Mucha protesta por hoy pero bueno sigamos. Saqué mi cámara y tomé unas cuantas fotografías del lugar, pero decidí adentrarme más y decidí ir hasta la cocina. Y al parecer era lo mismo, todo lugar abandonado lleno de puras mesas, y al parecer no había nada interesante ya que la gente arrasó con todo lo que veía, ya que todo estaba vacío, solo había lo más grande e imposible de robar, mesas grandes, puertas de metal, árboles decorativos muy grandes, etc. etc. Entre la parte del congelador y lo único que veía, era un gran cuarto lleno de puros ganchos oxidados donde al parecer ahí colgaban la carne, solamente se movían de un lado a otro con el viento. Vaya que macabro se escucha eso, bueno vayámonos de aquí. Comencé a explorar todo el lugar y tomé la decisión de ya mejor irme porque se estaba haciendo tarde, quería sentarme a descansar un momento, pero en todos los lugares había una gran pila de polvo y todo estaba lleno de mono, no sabía dónde hacerlo. Entra al palacio de Mowgli, y encontré muchos carteles que decían abandonado por Disney, y los carteles a los cuales ya me había acostumbrado. Llegué hacia donde estaban unas escaleras que no había visto y esas escaleras al parecer estaban algo limpias, pero eso no quitaba el hecho de que tenían algo de polvo encima. Como sea dije yo y procedí a sentarme. ¿Qué lugar está más vacío? No hay nada interesante por aquí. De repente no sé cómo pero volteé así al lado mío, y al parecer ahí se encontraba un sótano, que llevaba quien sabe a qué lugar. Wow eso no lo había visto, a ver bajemos. Yo por curioso decidí bajar las escaleras, que me llevaban hacia una gran puerta de metal. Como el lugar estaba muy oscuro no podía ver, así que usé el flash de mi cámara como linterna. Pero me percaté que la puerta tenía un gran candado, así que procedí a intentar quitarlo, y con el tiempo con el que lleva esto, logré romperlo muy fácil pero el problema era la puerta ya que tenía llave, no sé cómo le hice pero comencé a golpear la puerta y de momento se abrió, al parecer está en un lugar donde nadie se había metido, porque no llevaba ningún acto de vandalismo. No me había percatado de que la puerta tenía un cartel que decía. Sala solamente para mascotas, gracias. Me emocioné, ya que podía encontrarme con alguno que otro traje y tomarle unas cuantas fotografías. Entrando al lugar me percaté que estaba mucho mejor que el palacio, este tenía todo acomodado en su lugar, las luces del lugar de repente empezaron a parpadear y al parecer había algo de electricidad restante en el lugar. Caminé y caminé para ver lo que me podía encontrar, y encontré al parecer, un traje de Mickey Mouse, pero solamente por un detalle y era que este tenía los colores invertidos, donde debería haber blanco había negro y donde debería haber negro había blanco. Me dio miedo ya que este estaba tumbado de espaldas en el piso, no sé cuánto tiempo lleve pero este traje no sólo era el único en el lugar ya que, habían colgados muchos más trajes que al parecer estaban en buen cuidado. En una parte me fijé que había una cabeza del pato Donald, así es que me acerqué para tomarla, y así poder llevármela, pero antes de eso les tomé unas cuantas fotografías a los trajes que estaban ahí colgados. Llegando a la cabeza del pato Donald, la recogí del suelo, y comencé a sacudirle el polvo que tenía por encima y un ruido estrepitoso que sonó en mis pies me asustó ya que algo se había caído que estaba dentro de la cabeza del pato Donald. Volteé abajo y lo que vi me dejó muy aterrado. De la cabeza había caído un cráneo humano, que al parecer ya llevaba mucho tiempo ahí adentro, sonará muy tonto pero también le tomé fotografías al cráneo, ya que sea algo tonto o no necesitaba muchas pruebas para mostrar lo que nos estaban ocultando. De repente escuché algo detrás mío y vi algo muy aterrador. El traje del Mickey Mouse que estaba tumbado en el suelo, se levantó y con una voz de demonio y con un intento de imitar la voz de Mickey me dijo, ¿Quieres ver como en mi cabeza se sale? Maldición tengo que salir de aquí rápido no quiero ver eso. De pronto ese traje de Mickey Mouse se arrancó la cabeza y con un sonido muy horrible, como si estuvieran arrancando tela y carne al mismo tiempo, se quitó la cabeza del traje y comenzó a brotar mucha sangre, pero era una sangre de color verde. Entonces llegando a la puerta, saliendo del palacio de Mowgli, me tropecé pero me levanté muy rápido y vi que en el muro había otro cartel que decía lo siguiente. Abandonado por Dios. Me levanté y entonces ese traje de Mickey Mouse me estaba viendo desde lo lejano diciéndome adiós con su mano. Al parecer era esto lo que Disney nos estaba ocultando y que nadie piso que supiera la verdad y que ninguno como yo se atreva a venir a ti. No quería que nadie supiera la verdad, no quería que nadie supiera eso ni que la verdad saliera a la luz. Y bueno amigos eso fue todo por hoy espero y el video les haya sido de su agrado, nos vemos hasta la siguiente amigos y amigas, que tengan muy buenos días tardes o noches, les mando un saludo a todos ustedes amigos y amigas. Hoy antes de irme se me olvidaba comentarles algo, es que tengo un segundo canal de videojuegos, el cual está apareciendo en pantalla ahora mismo, por favor amigos les agradecería si se suscriben a mi canal, ya que próximamente les estaré subiendo videos a ese canal. Y también les paso a dar las gracias a todos por el apoyo que le han dado a este canal. Ahora sin nada más que decir hasta la próxima. Seguramente muchos han escuchado que Disney tiene varios parques abandonados. Hablo del palacio de Mowgli, el cual nadie sabe como fue que fue abandonado. Yo soy una persona aventurera la cual investigo mucho sobre ese parque abandonado. Tomé mi bote y me dirigí hacia esa isla. Estaba un poco ansioso y asustado a la vez, porque no quería meterme en problemas, pero bueno, ya ni modo, todo sea por saber la verdad. Decidí entrar al lugar principal, o sea sea el palacio de Mowgli. Pero me percaté que en la entrada había un cartel que decía. Abandonado por Disney. Wow eso no lo había visto a ver bajemos. Yo por curioso decidí bajar las escaleras que me llevaban hacia una gran puerta de metal. Y encontré al parecer, un traje de Mickey Mouse, pero solamente por un detalle y era, que este tenía los colores invertidos, donde debería haber blanco había negro, y donde debería haber negro había blanco. En una parte me fijé que había una cabeza del pato dono. De la cabeza había caído un cráneo humano. El traje del Mickey Mouse que estaba tumbado en el suelo, se levantó y con una voz de demonio, y con un intento de imitar la voz de Mickey me dijo. Saliendo del palacio de Mowgli, me tropecé pero me levanté muy rápido, y vi que en el muro había otro cartel que decía lo siguiente. En, ya veo, con que ese parque está embrujado jaja. Bueno que más da. Otra cosa que tengo en mente es que yo mismo vaya a ese lugar, a ver si esa historia es verdadera, aunque la verdad no creo. Pero no solo iré, y ya nada más, es más, me quedaré una noche ahí en esa isla. Y así fue como comenzó mi historia. Ese día me encontraba en mi cuarto, sin hacer nada hasta que vi un video en internet, sobre un muchacho que había ido a un parque de Disney abandonado, me interesó mucho el tema del parque abandonado así que, se me ocurrió la grandiosa idea, de ir yo mismo a investigar lo que pasaba, y a ver si me encontraba con algo sobrenatural en ese parque abandonado. No solamente era de investigar y ya, lo que yo tenía pensado era en quedarme una noche entera para ver lo que ocurría. Pero esto no será nada fácil, y también, llevaré muchos equipos de cámara para grabar lo que ocurre al día siguiente, tengo un equipo en mi casa que monitorea las cámaras, y son como tipo cámaras de seguridad. Con eso podrás también estar muy seguro, y como es un parque lo más seguro, es que haya una oficina en donde resguardarme. Bien ya está todo listo, ahora lo único que queda es ir para allá. Tengo entendido que cuando pasó lo de la historia que relato el muchacho, él le preguntó a las personas de las Bahamas si conocían el lugar, en mi caso no fue así ya que yo tengo un GPS y con la ayuda de Google Maps, llegué bastante fácil al lugar. Comencé a explorar todo el lugar, y es tal cual como lo dijo el muchacho de la historia, me dirigí a la parte del soteano, se hace donde estaban todos los trajes. Y tal como los describió la historia la puerta metálica estaba abierta, lo más seguro es que alguien o algunas personas ya hayan venido para acá. Cuando entré estaban tal cual la historia los relataba, estaban todos los trajes incluyendo el del Mickey con cloro XD, o se hace el Mickey con los colores invertidos. Los demás trajes estaban tirados en el piso, pero lo que estuve buscando y no encontré fue la cabeza del pato Donald, es así que no estaba para nada y la busqué por todo el parque y no la había encontrado. Y de paso en todos los lugares que visité coloqué las cámaras de seguridad, al parecer en la oficina había algo de señal, y lo cual revisé y todas las cámaras las podía ver a la perfección. Ya estaba listo para pasar la noche ahí. Pero antes me voy a echar una sopita instantánea, y sacaré las frituras que traje para comer, también traje unas cuantas bebidas energizantes con mucha cafeína, y también traje café, para aguantar bien toda la noche. Pero qué chingaos fue eso. Eso dije porque al parecer había escuchado a alguien hablar. Ya eran más o menos como las 12 de la noche, y eso sí que me dio mucho miedo la verdad, rápidamente revisé las cámaras de seguridad pero no encontré nada, revisé la cámara donde estaban todos los trajes y me asusté demasiado. Hacía falta un maldito traje. Era el traje del conejo Oswal. No estaba en donde lo había visto hace un rato, entonces, revisé la parte de la entrada del palacio de Mowgli, y ese maldito traje estaba parado, y viendo a la cámara mientras decía algo que me heló la sangre. Lo mismo repetía una y otra vez y conforme lo hacía se iba moviendo. No apartaba la cámara de ahí y entonces la cámara se comenzó a poner en estática. Maldición rápido maldita cámara, enfócate rápido. Oh no. Rápido voy a revisar las demás cámaras. Cabe aclarar que yo estuve en una oficina que está, ubicada en una pequeña cabaña de madera, a unos 100 metros de distancia del parque y del palacio de Mowgli. Continuando, revisé la cámara de los demás trajes y al parecer faltaba uno, era el traje de un Mickey Mouse, que estaba con los colores antiguos o se hace blanco y negro. Solo que éste se encontraba en la cámara, que coloque en las partes y servicios del parque. Él al igual que Oswal se ponían a repetir una y otra vez unas frases que no entendía casi. Me quedé viendo las cámaras donde estaban esos trajes por todo el rayo. Ya han pasado más de tres horas y esos trajes siguen en la misma posición, y por ende los demás trajes seguían en el mismo lugar. Maldita sea eso sí que me da mucho miedo. Después de escuchar eso, muy de pronto todos los trajes que estaban en el soteano, se comenzaron a mover, y en la cámara vi que de un cuarto, salía otro traje al cual jamás había visto. Era un traje de Mickey Mouse original, pero éste estaba sin piernas, y estaba sacando un extraño líquido amarillento verdoso, de los ojos y de las orejas. Maldición al parecer todos los trajes vienen hacia mí, las cámaras ya no enfocan casi, y no sé qué hacer. Maldición ¿qué hago? Estaba perdido no sabía qué hacer. De nada servía ocultarme, ya que esas cosas me encontrarían y acabarían conmigo en un instante. Me asomé por la ventana y vi el maldito traje de Oswald, el cual me estaba viendo afuera de la oficina como a unos 50 metros. Maldición ¿qué hago? Tengo que salir de aquí no sé qué hacer. Maldita sea porque tuve que venir. Todo por mi maldita curiosidad. Entonces me armé de valentía y salí corriendo. El traje de Oswald venía hacia mí muy rápido. No me importaba lo que pasaba con mi equipo, y tampoco me importaba si lo compartía o no. Yo solo quería salir de ahí a como de lugar. Por favor Dios que esas cosas no me alcancen, ayúdame a salir de aquí. De pronto vi que había un traje en el muelle donde dejé mi bote. Nooo, ¿por qué pasó esto? ¿Pero qué? ¿Y quieres ver como mi cabeza se sale? Maldición es mi fin. Corrí de ese lugar y me oculté en donde estaba, en la oficina. Todos los trajes estaban afuera, pero el más agresivo al parecer era el traje del Mickey Mouse, que no había visto ya que éste golpeaba la puerta muy fuertemente. Entonces mi celular marcó la hora, y al parecer ya eran las 6 de la mañana y al caer el primer rayo de sol, de pronto todos los trajes comenzaron a caer, pero igual me quedé un buen tiempo adentro y al parecer ningún traje se movía. Me armé de valentía y salí para comprobar si los trajes ya no se movían al 100%. Ja ja ja, maldito parque te he ganado al parecer sobrevivió una noche, y ahí lo mejor es que ya volveré hacia mi casa, pero primero recogeré todo mi equipo. Lo bueno que logré salir con vida de ésta, y al parecer ya nunca volveré más a este maldito parque. Entraré al sótano rápido a recoger la última cámara. Maldición ya nunca volveré a éste lugar. Así que me llevé el susto de mi vida. Pero qué chinga... Muy bien amigos hemos llegado al final de éste suculento vídeo. Amigos déjenme saber en los comentarios que tal les pareció esta segunda parte. Amigos los invito a que me apoyen con un like, para así traerles otro vídeo lo más pronto posible. Bueno sin ya nada más que decir, nos vemos hasta la próxima amigos y amigas, tengan unos buenos días tardes o noches. Ahí no olvides suscribirte, activar la campanita para que así te avise cuando yo subo un nuevo vídeo y así seas uno de los primeros en verlos, y en comentarios y aparezcas en los comentarios. Código maldo en la tienda del formais cada que hagan sus compras. Con cero al final. Que hay mis amigos, sean todos bienvenidos a otro nuevo vídeo. Amigos hoy les contaré, la vez que un niño, pasó por uno de sus más grandes miedos que date al final. Empecemos de una vez. Luego de una tarde muy lluviosa, llegó la noche en casa del pequeño Isaac, él junto a sus primos, estaban contando historias de terror. Jajaja, que buenas historias estamos contando. Este día si que está muy divertido, a ver Valeria, cuéntanos una historia de terror tú, ya solo faltas tú y este Isaac. Este. Yo. Mejor yo paso Carlitos. Es que si les soy sinceros, no tengo ninguna historia de terror. Jajaja, lo suponía. A ver Isaac, te toca a ti. A ver, quiero que nos impresiones con tu historia de terror. Em, no lo sé amigos, tampoco quiero que se mueran de miedo XD, pero ya si insisten, les contaré. Jajaja, ¿a poco sí Isaac? Ya no le hagas al cuento y cuéntale una vez, que ya quiero escuchar tu historia. Ya que insistes Clementín, les contaré primos. La siguiente historia tiene sus orígenes en las afueras de la ciudad. Un chico había llevado a su novia a un oscuro bosque, con el pretexto de que iba a ser una caminata romántica en el bosque, y el tipo se metió a lo profundo. Llegaron a una cabaña que estaba en buen estado, el hombre estacionó el auto y le dijo a su novia que fueran adentro, ya que él le tenía una sorpresa adentro. Cuando se metieron, la mujer se dio cuenta que no había nada ahí dentro. Ella volteó a ver a su novio y vio que él estaba enojado y no la dejaba salir. Ella le dijo que porque no la dejaba salir. Él le dijo a la chica, que ella le era infiel, y que se había acostado con varios tipos a sus espaldas. La mujer riendo le confesó cada detalle de su infidelidad, y le dijo que lo oriaba. Él muy molesto, sacó un cuchillo de su bolsa. La chica vio esto y se asustó demasiado, así que le empezó a pedir perdón a su novio, él no aceptó ninguna disculpa y solo se acercó hacia la chica, y le clavó el cuchillo en su corazón. Después de eso, el tipo se dio cuenta de lo que había hecho. Él ya no podía con la culpa, así que él también se clavó el cuchillo en el estómago, muriendo junto a la chica. Fin. Joder Isaac, qué buena historia te acabas de echar. Todas las historias que nos cuentas son muy aterradoras y siempre nos terminan gustando. Oye Isaac, ¿te puedo preguntar algo? Sí. Dime Jimena qué pasa. Por curiosidad, ¿en dónde escuchaste esa historia? La saqué de una página de internet llamada historias malditas para contar en la oscuridad. Isaac, ¿te has dado cuenta de lo que acabas de hacer? No jodas Isaac, nos has condenado a todos. ¿Hora de qué hablan primos? ¿Por qué me dicen esas cosas? La historia que nos acabas de contar tiene una maldición. Y esa página fue hecha por una bruja, según la leyenda. Quien escuché esa historia será condenado a morir esa misma noche por el espíritu de esa chica de la historia. La leyenda dice que por si esa cosa llega a aparecerte en la madrugada, tienes que hacerte el dormido, así ella no se dará cuenta de tu ausencia y se irá librándote de ella. Ja 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 si leí esa parte amigos, según la leyenda, él ya no te puede ver porque es completamente ciega y él ya no te verá. Dato curioso. Y es que el tipo cuando acabó con su vida, le quitó los ojos a la chica ya que, sus ojos eran muy hermosos y esto atraía a los hombres, así que por eso lo hizo. No puede ser Isaac, con que se me aparezca esa cosa al rato en la noche, vas a ver. No quiero que esa cosa se me aparezca. Tranquilos primos. Ya verán que no les pasará nada. Y pues, seguimos con las historias. Niños ya es hora de irnos. Venga vámonos de una buena vez. Esa noche, el pequeño Isaac se quedó solo en casa, ya que sus padres estarían fuera de casa y ellos regresarían al día siguiente. Pero esto no era problema para Isaac, ya que él ya había pasado por esto varias veces. Joder estoy muy aburrido. No sé qué hacer ahorita. Bueno pues iré al baño a lavarme y después me iré a dormir. Ya tengo mucho sueño. ¿Qué carajos fue eso? A ver, iré a ver rápido. En Maki no hay nada. Aquí tampoco. Y aquí menos. No, de seguro es mi imaginación. No paro de pensar en esa historia que le conté a los muchachos. De seguro y no fue nada. Pero juraría que escuche algo. Bueno ya termine. Es hora de acostarse y dormir. Ahora. Pero qué raro, otra vez se escuchó ese sonido. Lo mejor será ir a revisar con cuidado, no vaya a ser que se haya metido alguien a robar. Otra vez revisé todo y no hay nadie. Algo muy extraño está pasando aquí pero... No creo que sea eso pero que carajos. Creo que me voy a acostar otra vez. Bueno, a dormir. Maldita sea no puedo dormir. Tengo un mal presentimiento. Ojalá y mis padres lleguen ya. Ya me dio miedo estar solo. Tengo sed. Primero iré por un vaso de agua a la cocina. No. No. No puede ser. Esto tiene que ser una broma. Tú no puedes ser real. Maldita sea. Yo me voy de aquí a ayudar. Maldita sea que haré. El espectro de esa chica si es real. Y no sé qué voy a hacer. Tengo mucho miedo. Si sientes que ella está contigo, dije que estás dormido. Así que ella no notará tu ausencia. Se irá dejándote en paz. Librándote de su maldición. Ja, ja, ja. Por fin se fue ese espectro, ja, ja. Por fin podré dormir en paz. Pero primero iré con mi vaso de agua. Tengo mucha sed. No puedo creer que por fin se haya acabado. Maldita vieja no me asustas, ja, ja. Pero que... Era alrededor del año 2019. Me encontraba despierto en mi cuarto ya que no podía dormir. Eran como las 3.55 am así que... Decidí levantarme por un vaso de agua. Y siendo honesto en ese entonces no le tenía miedo a la oscuridad. Fui hacia la cocina, que quedaba al lado de mi cuarto. Fui y me serví mi vaso de agua. Pero en eso, escuché un ruido en el cuarto del segundo piso. Entonces fui corriendo a subir quién era. Pero, no había nada, solamente era un peluche mal acomodado que se había caído al suelo. Lo recogí y lo puse en su lugar y me decidí ir para mi cuarto. Cuando estaba bajando para allá, vi una sombra muy alta como de 2 o 3 metros, pensé que era la estantería o tal vez las cortinas. Pero igual me dio mucho miedo y me quedé paralizado del miedo. A los 2 minutos pude reaccionar. Escuché algo arriba, subí corriendo para ver qué estaba pasando. Prendí la luz, y lo que vi, fue algo escrito en la pared que decía. Sé que estás solo en casa. No sabía qué hacer en ese momento quise gritar. Ojalá y todo esto fuese una broma del tío, pensaba yo. Entonces harto decidirme para mi cuarto pero entonces recordé que, en casa no hay nadie más que yo. Entonces alguien me puede decir, quién es, o qué es esa cosa de ojos brillantes, que está mirándome en la oscuridad. Y desde ese entonces le tengo miedo a la oscuridad. Anteriormente. En un video, les conté, el cómo sería, un apocalipsis, si el agua se termina, aquí les muestro el video en pantalla, por si quieren ver la historia y también el minuto en el que comienza. Veanlo cuando acabe este video. Hola sean todos bienvenidos a esta nueva sección amigos. En esta ocasión, les traigo esta nueva serie, en la cual, les contaré desde mi perspectiva aclaro esto, para que después no haigan problemas en los comentarios, diciendo no sé que tantas burradas. Solo es mi opinión nada más. Bueno ya aclarado esto, les digo de qué va esto, básicamente, les resumo, el cómo podría ser el fin del mundo, o el apocalipsis. El primer episodio tratará, del cómo sería el fin del mundo, si una raza extraterrestre superior a nosotros, llegará a conquistar nuestro planeta. Ahora mismo te estarás preguntando, el por qué estoy aquí, y el por qué de todo esto, antes de que todo se fuera abajo. Pues, te contaré. Verás. Hace un año, yo era una persona común y corriente. Estaba por irme a mi trabajo. Recuerdo que ese día, observaba a mis alrededores mientras conducía, y notaba a las personas que estaban algo extrañas. Al principio me pareció raro, pero después no quise darle importancia. Llegando a mi trabajo, todo estaba normal, y todo parecía ir bien. Pero a la hora de descanso, uno de mis amigos me dijo que si ya me había enterado de lo que estaba pasando. Yo entrañando le pregunté, que qué cosa era. Él me dijo. En serio no te has enterado de lo que está pasando. Ellos están aquí ya en la tierra, al parecer el gobierno nos ha estado ocultando, pero después decidieron sacarlo a la luz. Si no me crees, me investigalo por tu propia cuenta cuando llegues a tu casa. Sus palabras me dejaron algo desconcertado, así es que decidí yo investigarlo por mi propia cuenta. Llegando a mi casa tomé mi laptop, y me puse a investigar todo lo que sucedía. Y lo que vi en serio no lo pude creer ya que todo esto es como si estuviese pasando en una película de ciencia ficción. El gobierno ha aclarado que hay naves extraterrestres y también, nos confirmaron, la existencia de aquellas asas desconocidas para nosotros. También el gobierno había expuesto algunos videos, que los mostraban imágenes algo inquietantes sobre distintas naves espaciales, etc. A la vez me preguntaba si esto fue cereal o no. O tal vez es otra estrategia del gobierno, para ocultar otro gasolinazo. No me podía quedar con la duda así que investigue más a fondo. Lo que encontré, me dejó muy asustado. Vi un video en lo profundo, donde unos astronautas habían encontrado restos de una nave en el planeta Marte. No lo podía creer ellos, sacaron de esos restos a un alien. Después el video se puso en estática, y después mostraron imágenes de como le hacen una tipo autopsia a esa cosa. Del asombro y el asco no pude más y quite el video. Esta información no podía ser revelada, así es que oculté mi laptop y todo mi equipo en el sótano. Ese tipo de videos que vi, no me dejaron dormir. Al día siguiente, cuando iba para el trabajo, noté que unas extrañas personas solo se me quedaban viendo. Se me hacía muy raro. Pero igual logré llegar al trabajo. Y de tanto pensar en los videos que vi la noche anterior, se me olvidaron esas personas. Saliendo de mi trabajo, luego luego llegando a mi casa, bajé al sótano y me puse a investigar otra vez más a fondo. Solo que ahora lo que vi, fue material nuevo. Le di click a la grabación. Eso fue lo que marcó mi vida por completo. En el video se mostraba a un tipo de alien, hablando a la cámara y lo que él decía, era una advertencia para toda la humanidad. El alien decía lo siguiente. Este mensaje es una advertencia para la grasa humana. A la grasa humana no le queda mucho tiempo. La grasa humana muy pronto aparecerá. Nosotros ya estamos muy cerca de lo que ustedes creen. Somos superiores a todos ustedes humanos. Nos hemos enterado, de que su gobierno, ha dado por fin la declaración de nuestra existencia. Nosotros desde el principio de los tiempos estuvimos aquí. Hace varios años. Nos hemos estado ayudando. Pero ustedes al parecer no entienden. Ustedes son el verdadero virus de su hermoso planeta. Han contaminado, incluso han acabado con diversas especies animales, y también se matan entre ustedes, con estúpidas guerras sin sentido. Todo por su maldita ignorancia. Pero no se preocupen, nosotros ya estamos aquí, y nosotros nos encargaremos de limpiar este hermoso planeta, y de hacer que la vida en la tierra prospere. Los animales, plantas, hongos y distintos seres vivos, no sufrirán. La humanidad solo será aniquilada. Del asombro me terminé desmayando. Cuando desperté, me encontraba en mi cuarto, y cuando vi a mis alrededores, vi a las personas que me había encontrado hace rato yendo para mi trabajo. Ellos me vieron fijamente a los ojos, y me dijeron que no dijera nada, ya que esto solo hará que creemos un caos, y también, me contaron que el gobierno, ya estaba preparado para cuando ellos lleguen. Les dije que cuando será el día. Ellos me dijeron, que será algo inesperado. Y en eso, mi mente se nubló y me quedé dormido. Cuando desperté, estaba en mi cuarto, y al instante recordé todo lo que presencié la noche anterior. Pero algo estaba raro. Las calles estaban nubladas. Yo dije que ok, porque aquí en mi país es normal que se nublé en agosto. Salí a la tienda para comprar algo, cuando iba de regreso, noté algo raro en el cielo, las nubles comenzaron a ponerse de unas formas un tanto extrañas. Esas extrañas formaciones no se veían para nada normales. Esto fue así por unos dos días. Pero, el día de hoy pasó algo muy raro. Muchas especies animales comenzaron a desaparecer. El gobierno solo nos decía, que guardemos la calma, que esto pronto terminara. Pero esto yo lo sabía muy bien, también sabía que esto apenas estaba comenzando. Para este punto, todas las especies del planeta ya habían desaparecido por completo. De pronto, cuando salí un día a la calle, en el cielo, comenzó a formarse un extraño círculo. Todas las personas comenzaron a ver hacia arriba. Entonces, comenzaron a sonar. Yo sabía muy bien que se trataba de ellos. Yo sabía muy bien lo que estaba por suceder. Cuando de repente, el círculo que estaba en el cielo, comenzó a notarse a la perfección. Era una agitantesca nave. Y de ella, comenzaron a salir muchas más naves pequeñas, pero poderosas, ya que éstas estaban disparando a todos los lugares sin piedad. Gran nave era gigantesca, me atrevería a decir que era del tamaño de un país, o incluso un continente. Ellos están aquí. Y nosotros no podemos hacer nada. Entonces, el gobierno comenzó a mandar muchísimos aviones y muchísimos equipos de guerra muy avanzados. Para esto, todos los países del mundo se habían unido para tratar de destruir esa nave. Y así, fue como comenzó, la Tercera Guerra Mundial. Los soldados desde abajo, comenzaron a evacuarnos a todos los civiles. Los aliens eran muy poderosos, y no tenían piedad sobre nadie, arrasaban con todo, fueran niños o adultos. Comenzaba a observar todo el escenario que se podía ver, una ciudad, llena de caos y destrucción. Nadie de nosotros tiene escapatoria. Ellos son mucho más poderosos que nosotros. Ni el ejército. Ni el gobierno pudo con ellos. A los últimos humanos que quedaron con vida, fueron llevados a la gran nave Nodriza, y los usan para experimentos e incluso esclavizarlos. Yo soy uno de los pocos que quedan. Y es por eso que estoy aquí. Siendo esclavizado por esas cosas, y siendo torturado. Ya no me queda mucho tiempo, debo parar esta gran pasión. Lo único que agradezco, es que no destruyeran la tierra por completo, y que dejaran libres a todas las especies animales ahí, en un planeta donde no hay, y nunca más habrá, ningún humano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!